No, no son mejoras. Una vez que está a la mejora, el campamento donde lo compras, tienes la opción de... 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 de rayos de pones. Comparta, comparta también. Puedes comprar provisiones. ¿Dónde? En el libro de cuentas donde mejoras. Sí. Tú le dices que... O sea, abajo del todo tiene la opción de reponer. Mira, 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 estoy aquí, estoy comiendo. Como he tenido que comer varias plazas para curarme y todo eso... No estaba gordo, pero estaba entre medio. Especialmente. Para más. Bien, bueno...